Música Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video del Acuario Dulce En esta ocasión me llena de orgullo y satisfacción anunciaros que por fin he conseguido grabar bajo el agua en los acuarios No ha sido una grabación tampoco muy profesional ya que es la primera vez que la hago Ha sido con la cámara de un colega que me la ha dejado, la Jero 3 Esta cámara no tiene pantallita para ver lo que está grabando y no tengo mucha experiencia Pero he hecho lo que he podido Yo creo que la grabación no se me ha dado del todo mal para hacer la primera vez Y la verdad que han salido algunas tomas bastante buenas Sin más preámbulo y dilación os dejo con este video Espero que os guste chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!